A la orilla de una playa Caballero, caballero, ¿qué andas siendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Fue su esposa, ya está muerta, eso ritmo yo lo vi Cuatro candeleros blancos, la alumbraba a ella ahí Cásate esposo querido, cásate cuando es así La primera hija que tenga, le contarás igual que a mí De los hijos que quedaron, sácanos a divertir Nómbrame cuando los llame, pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!